738, ¿lo vas a 738? ¡Apidado! Me dicen a la licenciada de Bogotá en el concibido y hogar con 20 ratos de violencia en el IMA. 738, ¿lo vas a 738? ¡Apidado! Estamos hoy desgraciadamente de nuevo de luto como institución policial lamentando la muerte de un buen ciudadano lamentando la muerte de otro elemento policial que lo que hacía era cumplir con su deber y se están presentando ante ustedes algunos de los miembros de la pandilla 18 también que ayer protagonizaron estaban en un velorio y se estaban organizando en ese momento para responder en auxilio de algunos de sus compañeros pandilleros que fueron detenidos y hoy la policía se viste de luto una vez más producto de la impunidad con la que estos sujetos han actuado. Nosotros creemos que es bueno que es bueno que se hagan las labores de rehabilitación de reinserción pero lo primero que tiene que haber en el corazón de todos estos jóvenes es verdaderamente una conciencia del daño que le están haciendo a nuestro país Nosotros no somos sus enemigos muchachos nosotros no somos sus enemigos lo que tenemos nosotros es que cuidar al pueblo salvadoreño y ustedes saben si le ponen la mano en el corazón que le han hecho daño a la gente ustedes saben ustedes saben eso en su corazón y allá está Dios pero también nosotros tenemos la obligación de responder con fuerza cuando hay una situación jodida ustedes son salvadoreños y yo se los digo ojalá ojalá podamos después platicar y yo estoy dispuesto a hacerlo yo estoy dispuesto a hacerlo y de corazón se los digo podemos platicar y podemos salir de este problema si nos ponemos todos juntos a pedirle a Dios que nos ayude vamos a platicar y 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 ¡Gracias! Más tatuado por tu historia, viviendo la vida loca Ya cabrona la cosa, se mueva Ya va otro carnalito que se quiebra Aquí es pura vida loca, homie La vida loca es morir hoy o mañana no importa Con el dedo sobre el caribán toda hora Loco, el desmadre de toco Un perro de blow, loco, que abarazos se terminó Soldado, perdido, infierno escondido Los ojos hundidos, sacado por mí Listo, para las que sea, yo quiero ti ¡Tanto a tu papo!